utilizamos discos, mancuernas, cualquier cosa de sobrecarga y yo tengo aquí un banco no es necesario que utilices el banco, ¿sale? puedes utilizar una escalera que tengas en casa, tu escalera un banquito pequeño, una cajita, lo que tengas, no es necesario un step únicamente algo que sea un poquito más elevado del piso para poder hacer los movimientos por lo demás, ¿estamos listos? vamos a iniciar, piernas al ancho de la cadera abdomen adentro, hombros arriba, atrás y abajo, listos, aquí vamos tocamos punta de los tenis, giramos torso hacia un costado toco punta de los tenis, giro mi torso la cadera se mantiene elevada, el abdomen está dentro, la espalda está recta y mi pecho abierto los codos van a viajar en dirección hacia abajo y ligeramente hacia atrás ¿cuántas veces lo vamos a hacer? 12 veces, por favor 12 veces, planta la cadera arriba y las rodillas ligeramente flexionadas el abdomen adentro y la espalda recta bien, ¿me regalas dos más, por favor? aquí vamos ok, una más, bien vamos a separar un poquito más las piernas y quedan completamente extendidas queda la cadera elevada y observa lo que vas a hacer tocas lado, en medio, lado y giro lado, en medio, lado y giro lado, en medio, lado y giro hacia arriba mantén la cadera elevada, por favor abre tu pecho flexiona ligeramente tu espalda a la altura de la cadera y cuando vayas hacia arriba necesito que tires tu torso hacia arriba ¿cuántas veces lo vas a hacer? lo vas a hacer 12 veces 12 veces, Tim aquí vamos una más y regreso bien nos vamos abajo y vamos a empezar a calentar la zona de las piernas la espalda para prepararnos para el entrenamiento del día de hoy así es, fíjate bien piernas al ancho de la cadera mandas la cadera hacia atrás flexiono pulso elevo flexiono pulso elevo voy a concentrar el peso en mis tibiales en cuádriceps aprieto abdomen mantengo el abdomen adentro extiendo cadera en la subida abajo pulso arriba elevo abajo pulso arriba elevo ¿cuántas veces lo vas a hacer? 10 veces por favor control en la bajada y control en la subida abre tu pecho abre tu pecho y entreza tu espalda 12 repeticiones y cuando terminemos vamos a cambiar el movimiento ¿sale? una más última vez aquí vamos bien fíjate bien vamos a desplazar hacia adelante ahora el movimiento es así vas a caminar hacia adelante a posición de plancha tu brazo va a llegar hacia la pierna contraria y luego vas a bajar de nuevo a posición de plancha tocas punta del tenis bajas a posición de plancha tocas y regresas tocas y regresas mantén el abdomen adentro en la bajada y evita por favor que la cadera se caiga especialmente cuando vayas en la bajada justo al momento que baja aprieta más fuerte el abdomen y los glúteos ¿cuántas veces lo vas a hacer? 12 veces 12 veces aquí vamos bien mantente ahí dos repeticiones más y vamos a colocar nuestras rodillas en el piso ¿todo bien? ok ahora fíjate bien vamos a hacer superman vamos a calentar un poquito nuestra espalda y a prepararla para el entrenamiento fíjate bien brazos completamente extendidos piernas completamente extendidas aprietas muy fuerte el abdomen abres el pecho subo y regreso al mismo tiempo brazos y piernas aprieta los glúteos enderezo la espalda subo y elevo ¿cuántas veces? 15 por favor aprieta el abdomen y vamos hacia arriba brazos completamente extendidos abdomen activado espalda recta vamos bien son 15 repeticiones bien regálame 5 más por favor así que se flexionan los brazos al mismo tiempo suben las piernas y se elevan del piso apretando muy fuerte el abdomen y acudiendo también toda la zona de la espalda baja bien ahí estás ahora fíjate bien lo que sigue brazos debajo de los otros y el abdomen adentro la espalda recta y solo despega los talones del piso solo despega los talones del piso controla y mantén ahí unos segundos lo estamos activando ya todo nuestro tren inferior para poder empezar el entrenamiento del día de hoy perfecto quédate ahí listos sienten vámonos entonces a iniciar con el calentamiento perdón con el entrenamiento tabata tabata de abdomen dos ejercicios te voy a mostrar del lado los ejercicios para que puedas verlos los brazos están debajo de los hombros el abdomen está adentro y el pecho abierto quiero que observes vas a llevar una patada hacia arriba y luego hacia el pecho hacia arriba y luego hacia el pecho arriba y al pecho estás trabajando abdomen y estás trabajando glúteos ¿si? ¿lo tienes ahí? bien entonces vamos a combinar una ronda una ronda solo pierna derecha y una ronda solo pierna izquierda y eso va combinado con el siguiente ejercicio quiero que observes piernas despegadas del piso y de dos toco derecha toco izquierda uno dos sube derecha sube izquierda y twist sube derecha sube izquierda y twist lateral ¿lo tienes? bien dos ejercicios primer bloque tabata de abdomen 20 segundos de trabajo por 10 de transición ¿listos? vámonos Tim empezamos aquí abajo voy a poner mi timer y yo te voy a ir indicando los cambios de tiempo así que prepárate 20 por 10 son 10 rondas 10 rondas Tim aquí vamos 20 por 10 ¿estás listo? bien ahora fíjate bien 10 segundos para iniciar comenzamos posición de plancha brazos debajo de los hombros abdomen adentro pierna derecha o pierna izquierda la que tú quieras elevo y llevo hacia el pecho elevo y voy hacia el pecho controlado el movimiento 20 segundos aprieta muy fuerte el glúteo especialmente en la subida mantente ahí mantente ahí 5 4 3 abajo bien vamos a cambiar el movimiento botero y boca arriba piernas completamente extendidas abdomen adentro espalda recta y sigues toca derecha toca izquierda toca derecha toca izquierda manteniendo siempre las piernas despegadas del piso toca derecha toca izquierda toca derecha toca izquierda regresa recupera y vámonos boca abajo posición de plancha vamos a cambiar la pierna ¿listo? aquí vamos brazos debajo de los hombros abdomen adentro espalda recta del pecho hacia arriba del pecho hacia arriba aprieta muy fuerte por favor el glúteo en la subida para que trabaje no solo el abdomen sino también todo toda la zona de tu tren inferior una más y regreso bien team vámonos boca arriba piernas completamente extendidas espalda recta pecho abierto despega las del piso y mira sube derecha sube izquierda sube derecha sube izquierda sube derecha sube izquierda y un twist piernas completamente extendidas abdomen adentro espalda recta 5 4 3 tiempo vámonos abajo recuperate un poco y cambiamos el movimiento brazos debajo de los hombros el abdomen adentro la espalda recta y tu pecho abierto ¿listo? gira arriba y regreso empuja hacia arriba el peso aprieta el abdomen alarga la pierna sin aventarla siempre controlado el movimiento siempre controlado alarga y extiende 3 3 2 2 abajo recupera gira boca arriba y aquí vamos bien ¿listo Tim? piernas extendidas abdomen adentro espalda inclinada sube derecha sube izquierda sube derecha sube izquierda y un twist aprieta fuerte ese abdomen por favor alarga los brazos y evita que se flexionen las piernas ¿sí? una más 3 2 cambio bien vamos boca abajo ronda 6 ronda 6 brazos debajo de los hombros abdomen adentro ¿listo? aquí vamos mira rodilla hacia arriba y luego hacia el pecho alarga aprieta el abdomen por favor especialmente cuando vayas a la subida del pecho hacia arriba extiende y aprieta muy fuerte el glúteo 3 2 abajo recupera bien una ronda más una ronda más vámonos sube bien arriba mira lado 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 arriba derecha izquierda y twist derecha izquierda y twist derecha izquierda y twist derecha izquierda y twist una más vámonos oye vámonos boca abajo ¿listo? pierna izquierda brazos debajo de los hombros del pecho hacia arriba del pecho hacia arriba hacia arriba y controlado hacia arriba y controlado vamos team aprieta fuerte en la subida y mantén los brazos debajo de los hombros sin avanzar sin avanzar el peso siempre controlado regresa abajo cuídate boca arriba bien estamos por terminar prepárate ronda 9 de 10 subo y entonces derecha izquierda laterales derecha izquierda laterales derecha izquierda laterales 10 segundos 10 segundos en línea que se caigan las piernas ¿me sigues? bien 3 2 1 recupera bien última ronda última ronda team última ronda 10 segundos de transición prepárate aquí vamos pierna izquierda cerramos con esta brazos debajo de los hombros y abdomen adentro aprieta fuerte y aquí vamos arriba y extiendo arriba y extiendo alarga y extienden la subida abre tu pecho y controla el movimiento ahí bien última ronda última ronda 5 4 3 2 bien boca arriba por favor boca arriba piernas extendidas y con esta cerramos ¿estás listo? aquí vamos mira 1 2 twist derecha izquierda trata de alcanzar la punta de los tenis sin que las piernas se caigan abre el pecho endereza la espalda quédate conmigo solo unos segundos más 4 3 2 regresa ¿cómo estás? ¿todo bien? perfecto concluimos la primera fase que fue fuerza para abdomen fíjate bien lo que viene bloques de 45 segundos de trabajo 45 segundos de trabajo 4 ejercicios tengo para ti el día de hoy 4 ejercicios el primero quiero que observes es peso muerto peso muerto sobre el step vas a subir o sobre una escalera lo que tú quieras carga ligeramente elevada y vas a mantener las piernas completamente extendidas llevando el peso hasta abajo cruzando los pies y luego de regreso hacia arriba para que sientas toda la tensión en la zona de los femorales y de los glúteos ¿sale? voy a bajar lento el proceso en 3 tiempos y subo en 1 ¿sale? ese es el primer movimiento 45 segundos segundo movimiento vas a ir alternando fíjate bien primero a la derecha y luego a la izquierda sentadilla sumo sentadilla sumo a desplante atrás sentadilla sumo desplante hacia atrás brazo completamente alargado espalda recta y pecho abierto solo un lado y después el otro lado ¿sale? utilizas un disco para marcar el movimiento tercer movimiento ¿sí? ya llevamos 2 hoy hacemos 4 ¿sale? bien tercer movimiento te vas a acostar boca arriba fíjate bien si puedes y solo si puedes coloca peso sobre tu cadera ¿sale? vas a elevar los pies y los vas a colocar sobre la escalera o sobre el banco lo que tengas uno de tus pies está elevado y el otro está recargado en el estén con el peso en la cadera vas a subir vas a elevar y vas a extender apretando muy fuerte el abdomen ¿sí? aquí lo tienes subo y extiendo extiende la cadera en la subida y aprieta muy fuerte los glutos para que empieces a generar fuerza en esta zona y en esta zona ¿sí Tim? tengo tercer ejercicio y el cuarto ejercicio aquí vamos observa lo que vas a hacer fíjate bien son 35 perdón 45 segundos de esos 45 me voy a mantener 20 en isometría 20 aquí y después de los 20 vamos a hacer jumping squat sentadilla con salto 20 segundos en isometría 25 segundos en jumping squat ¿sale? 45 segundos de trabajo ¿listo Tim? tenemos 4 ejercicios 4 ejercicios muchas rotas ¿cuántas rotas vamos a hacer? 6 6 rotas así que prepárate voy a colocar mi timer 45 segundos de trabajo 15 de transición entre cada ejercicio ¿estás listo? aquí vamos 6 rondas team 45 por 15 cualquier duda yo te voy explicando los ejercicios conforme los vayamos haciendo primer ejercicio peso muerto ¿listo? 15 segundos prepárate por favor 10 segundos para poder empezar 10 segundos para poder empezar colócate arriba del step piernas al ancho de la cadera abdomen activado espalda recta y vamos hacia abajo fíjate bien mantén las piernas extendidas los brazos también y concentra el peso en los isquiotibiales bajas en 3 subes en 1 piernas completamente extendidas bajas en 3 subes en 1 va de nuevo 3 2 1 y vas de regreso arriba una vez más 3 2 cadera elevada abdomen contraído que la espalda no se encorbe te faltan 15 segundos te faltan 15 segundos flexiono suave la bajada y regreso 10 segundos más team 10 segundos más 3 para bajar 1 para subir 3 2 1 regresa vamos abajo bien buen trabajo vas a utilizar un disco tienes 10 segundos de transición 10 segundos de transición ¿listo? fíjate bien sentadilla subo a desplante en 3 en 2 mira sentadilla desplante atrás sentadilla desplante atrás suave el movimiento manda la cadera hacia atrás abre el pecho empuja las rodillas hacia afuera en la bajada y asegúrate de que la espalda se mantenga recta abro y regreso atrás regálame por favor 2 repeticiones más nos quedan 15 segundos bajo subo y extiendo bien ¿me sigues? aquí vamos team controlado el movimiento 10 segundos más profundidad en el desplante y la espalda recta en la subida 3 2 bien acomódate por favor vamos con puente cadera aquí vamos ok una de tus piernas elevada y la otra bien 3 2 1 recarga tu peso por favor sobre la cadera arriba y extiendo arriba y extiendo alarga abre el pecho contrae muy fuerte el abdomen sube y aprieta muy fuerte el glúteo en la subida abre tu pecho bien mantén el peso por favor en la cadera te faltan 20 segundos 20 segundos team arriba y extiendo regálame unas más unas más por favor bien te quedan 10 segundos sube cadera aprieta muy fuerte los glúteos y eleva bien 5 segundos más arriba y extiendo 5 4 3 abajo bien listo bien isometría si vámonos team aquí vamos 20 segundos de isometría mandas cadera atrás abres pecho enderezas espalda vámonos mira aquí empuja las rodillas hacia afuera abre el pecho y endereza la espalda 25 segundos 25 segundos bien aguántalo ahí frena la cadera justo a la línea de la rodilla inhala por nariz exhala por boca listo ahora vas a hacer jumping squat suavecito el movimiento en 3 en 2 en 1 20 segundos cadera atrás brazos extendidos aprieta tu abdomen y cae suave cae muy suave en la bajada ¿me sigues? bien 10 segundos nada más 10 segundos 5 4 3 2 tiempo bien buen trabajo vamos de nuevo vámonos arriba para peso muerto segunda ronda ya terminamos la primera acomódate y vámonos abajo ¿estás listo? 3 para bajar 3 2 1 elevo 3 2 1 elevo vámonos arriba 3 2 1 mantén la cadera elevada y las piernas completamente extendidas bien team aquí vamos 3 2 1 arriba controla abre el pecho y endereza la espalda las rodillas no se flexionan o se flexionan lo menos posible alarga los brazos abre tu pecho y endereza tu espalda bien team aquí vamos 3 2 1 regresa bien vamos a cambiar el movimiento sentadilla sumo sentadilla sumo a desplante ¿sale? prepárate por favor aquí vamos listos estamos en la segunda ronda 10 segundos 10 segundos aquí vamos sentadilla sumo a desplante aprieta tu abdomen abre tu pecho y aquí vamos mira sentadilla sumo desplante atrás sentadilla sumo desplante atrás ¿cómo es la sentadilla sumo? una apertura muy amplia en la bajada el disco va en medio el peso va a la mitad y luego es un desplante hacia abajo en donde busco profundidad abre tu pecho controla el movimiento y endereza tu espalda bajas en uno controlas y vas hacia atrás en dos bajas extiendes regresas y arriba bien team te quedan 10 segundos te quedan 10 segundos ¿estás siguiendo? bien control en la bajada control en la subida 5 4 3 2 y regreso bien vamos a acostarnos boca arriba listo puente cadera aquí vamos una de tus piernas está arriba listo mira la otra va elevada y lo que aprietas muy fuerte es el glúteo concentra el peso en los glúteos y en tu femoral eleva y mantén el peso en la cadera controla apretando el peso con tus manos hacia tu cadera aprieta el abdomen por favor abre tu pecho y empuja hacia arriba y hacia el techo solo unos segundos más 15 segundos team 15 segundos presiona y eleva 10 segundos más presiono y elevo vámonos arriba vámonos arriba 5 segundos más 5 segundos más acércate al step aprieta muy fuerte y eleva bien tiempo vámonos arriba isometría ¿sale? sentadilla isométrica 25 segundos ¿listo? ¿estás conmigo? 3 2 1 abajo manda la cadera hacia atrás empuja las rodillas hacia afuera y quédate ahí son 25 segundos inhala por nariz exhala por boca recupera un poco vamos en el segundo bloque de 6 team ¿listo? vienen 20 segundos de sentadillas con saltos suavecitas ¿sale? ¿listos? en 5 4 3 2 mira suave la caída suave la caída manda la cadera hacia atrás usa los brazos para marcar el movimiento abre el pecho y mantente unos segundos más ahí 5 4 3 2 tiempo segunda ronda terminada vamos por la tercera venga ¿listo? por favor toma tus discos peso muerto aquí vamos ¿listo team? mira flexiona alarga brazos y regresa 3 tiempos para bajar la cadera elevada las piernas completamente extendidas abre el pecho y endereza la espalda manda los hombros hacia atrás cuando vayas de regreso que las piernas no se flexionen aprieta muy fuerte el abdomen para que le des estabilidad a la espalda bien team solo unos segundos más solo unos segundos más 10 segunditos abre tu pecho controla 5 segundos más trata de buscar la mayor profundidad posible tiempo bajamos bien ¿todo bien? ok sentadillas sumo a desplante estamos en la tercera ronda muy amplio tu agarre ¿sale? ¿listo? en 3 en 2 mira abajo atrás abajo trata de alcanzar con el disco el piso en la bajada para la sentadilla sumo y luego desplante atrás bajada suave y luego desplante atrás controlado no necesito que corras necesito que busques rangos de movimiento específicos y que mejores mucho tu ejecución y el peso de merma quítalo marca el movimiento sin peso o con menor peso del que estoy marcando yo ¿sale? alargo extiendo vamos justo a la mitad del bloque 3 segundos más y abajo bien puente cadera listo te vas a acostar boca arriba vas a colocar pierna sobre el step aquí vamos acércate al step aprieta tu abdomen abre tu pecho y vámonos listos arriba tip controlen la subida presiona con el pie hacia abajo presiona el pie que está recargado está presionando hacia abajo y el pie que está arriba la punta está mirando hacia el techo ¿sí? ligeramente flexionada la rodilla y el abdomen adentro te quedan 20 segundos 20 segundos aprieta fuerte por favor alarga y extiende alarga y extiende mantén el abdomen adentro todo el tiempo abre y sube lo más que puedas tu cadera contrae el glúteo y apriétalo muy fuerte una más arriba y regreso bien vámonos una más 25 segundos sentadilla isométrica y luego jumping squat ¿estás listo? envía la cadera atrás abre el pecho y vámonos abajo mira empuja las rodillas hacia afuera mantén la espalda recta y abre tu pecho quédate unos segundos ahí quédate unos segundos ahí inhala por nariz exhala por la boca alarga abre el pecho te quedan te quedan solo 5 segundos solo 5 segundos concentra ahí listos vámonos con jumping squat suavecito suavecito caída suave sube y extiende sube y extiende 10 segundos 10 segundos aguántalo aguántalo solo unos segundos más abre tu pecho 3 2 1 tiempo estamos justo a la mitad justo a la mitad listo ronda 4 estamos por iniciarte toma tus discos por favor peso muerto listo aquí vamos mira 3 2 1 arriba 3 2 1 piernas completamente extendidas por favor la cadera elevada los brazos completamente extendidos en la bajada abre el pecho flexiona y regresa arriba 3 2 1 arriba no me dejes faltan unos segundos faltan unos segundos trata de llegar tan profundo como te sea posible mantén los brazos alargados y la espalda recta en la subida bien regresamos bajamos bien ahora sentadilla sumo a desplante estamos en la ronda 4 ¿me sigues? bien piernas abiertas mucho más ancho de la cadera sumo squat mira sumo a desplante atrás sumo y desplante atrás profundidad en la bajada por favor empuja la cadera hacia atrás abre el pecho y endereza la espalda mandas la cadera hacia atrás subes buscas profundidad en el desplante no necesito que vayas tan rápido quiero más bien que tomes un ritmo de entrenamiento en el que no pares ¿sí? 15 segundos abajo y luego atrás regálame dos más por favor regálame dos más alargo atrás última vez última vez tres dos abajo bien puente cadera vámonos bien vas a colocar tu disco sobre tu cadera sube la y recarga el peso hacia abajo listos aquí vamos mira sube y extiende aprieta muy fuerte en la subida quiero que aisles toda la zona de los glúteos la zona de tu femoral abras el pecho y mantengas la espalda recta ahí Tim ¿cómo vas? arriba y extiendo dos más arriba y extiendo aprieta el abdomen y endereza la espalda abre tu pecho y controla ahí bien regálame dos más regálame dos más arriba eso es contrae muy fuerte el glúteo cuando vayas hacia la subida y el pie de abajo empújalo hacia abajo fuerte bien cinco cuatro tres regreso bien listo Tim vámonos isometría ¿cómo vamos? terminando la ronda cuatro de seis separa piernas abre pecho y manda la cadera hacia atrás mira adelante quédate ahí unos segundos empuja la cadera hacia atrás y abre el pecho veinticinco segundos de isometría si necesitas recargar tu peso en la pared puedes hacerlo te voy a mostrar en el siguiente cómo lo haces mientras tanto empuja tus rodillas hacia afuera quédate ahí cinco segundos más cinco cuatro tres jumping squat mira uno y uno la cadera atrás la espalda recta suave la caída por favor suave la caída diez segundos Tim diez segundos cinco cuatro tres dos tiempo todo bien ronda cinco vámonos arriba ya vamos más de la mitad del entrenamiento siéntate feliz siéntate contento porque vamos muy bien iniciamos siguiente bloque mira tres dos arriba una vez más tres dos uno arriba piernas justo al ancho de la cadera mantén la cadera elevada los brazos completamente extendidos tres dos uno en la subida tres dos uno en la subida brazos completamente extendidos el abdomen adentro quince segundos quince segundos Tim quince segunditos busca profundidad en la bajada pero que la cadera se mantenga elevada todo el tiempo y las rodillas sin flexionar bien controla y baja bien ¿cómo estás? sentadilla sumo sentadilla sumo a desplante abre tus piernas aprieta el abdomen y vámonos desde el centro ¿lo tienes? mira abajo atrás alarga los brazos abre el pecho endereza la espalda tu brazo completamente alargado la espalda recta y tu pecho abierto manda la cadera hacia atrás y controla siempre el movimiento controlado apertura amplia en la sentadilla y profundidad en el desplante te quedan veinte segundos empuja hacia atrás y luego hacia abajo vamos Tim estamos cerrando este bloque estamos cerrando este bloque una vez más cinco cuatro tres regresa vámonos al piso puente cadera bien aquí vamos tu pierna elevada tu abdomen adentro acomódate por favor y acércate hacia la caja o hacia la escalera donde estés aquí vamos mira elevo abro el pecho y extiendo contrae muy fuerte el glúteo eso es lo que estoy buscando que el trabajo se concentre que se molden se tonifiquen y se marquen muy bonito esos glúteos la punta de tu tenis hacia arriba el abdomen adentro sube y contrae muy fuerte en la subida llévalo tan alto como puedas veinte segundos más despega la cadera del piso por completo y luego regresa suave bien Tim regálame dos más por favor último y cambiamos movimiento vamos arriba listo bien vámonos sentadilla isométrica sale lo tienes ahí bien oye ojo veinticinco segundos en tres en dos en uno mira manda la cadera atrás aprieta el abdomen y abre el pecho peso a los talones mantén ahí endereza la espalda utiliza la pared si es muy necesario pero si no prefiero que lo aguantes aquí te quedan unos segundos solo unos segundos cinco cuatro tres dos Tim mira aquí vamos veinte segundos sentadilla con salto cae suave aprieta el abdomen abre el pecho diez segundos diez segundos no te pares no te pares cinco cuatro tres dos listos para el final vámonos Tim ronda seis ronda seis esta es la última prepárate por favor cierra tus piernas al ancho de la cadera y bajamos lento subimos rápido controlado tres dos uno arriba va de nuevo tres dos uno arriba controlada la bajada controlada la subida los brazos completamente extendidos por favor el abdomen adentro y mantén ahí todo el tiempo tres dos uno arriba quince segundos más tres dos uno busca profundidad y es ahí donde sientes ese jalón en el glúteo que es el trabajo en donde se concentra bien perfecto listos bien sentadilla sumo a desplante piernas muy amplias abdomen adentro listo me sigues mira sentadilla sumo desplante atrás sentadilla sumo desplante atrás control en la bajada alarga los brazos abre el pecho y endereza la espalda abre y regresa atrás busca profundidad en la bajada aísla el músculo y empieza a trabajar de forma mucho más eficiente quince segundos quince segundos tiempo bajo suave y luego toco atrás me regalas por favor una más bien última vez última vez tiempo abajo flexiono atrás regreso bien puente cadera listos vámonos al piso vámonos al piso tus dos piernas arriba ¿sabes? una está elevada y la otra está recargada en la escalera mira contrae alarga la pierna y abre el pecho presiona hacia abajo muy fuerte ¿sí? asegúrate de aislar el glúteo presionar fuerte hacia arriba y contraer el abdomen y contraer los glúteos en la subida bien vamos ahí son solo unos segundos estamos terminando este bloque largo de entrenamiento bien seguimos ahí una más una más bien síguelo última y vamos arriba bien terminamos sentadilla isométrica ¿listo? recupérate un poco 25 segundos 25 segundos bien manda tu cadera hacia atrás abre tu pecho presiona y vámonos atrás mira inhala exhala y controla el peso hacia atrás empuja la cadera muy hacia atrás y el peso concentrado en los talones team solo 20 segundos de jumping squat y cerramos este bloque ¿me sigues? ¿qué dices? 3 2 1 vámonos 20 segundos 20 segundos cae suave las puntas de los tenis pulsan el peso hacia arriba y luego la caída es muy suave aprieta el abdomen y aprieta los glúteos en la bajada te quedan unos segundos 3 2 se acabó ¿cómo estás? oigan bien hecho ok ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? un Tabata más ¿sale? este es el cierre de tu entrenamiento del día de hoy ¿sale? son 10 rondas también hacemos abdomen y hacemos glúteo ¿sale? quiero que observes por favor ¿cómo va el primer movimiento? te vas a acostar boca arriba tus brazos están atrás y cuando subas vas a tratar de alcanzar la punta de tu tenis alternando una derecha y una izquierda apretando muy fuerte el abdomen y alcanzando las puntas de tus tenis alternando derecha e izquierda ese es tu primer ejercicio el segundo ejercicio ¿qué vamos a trabajar? abdomen abdomen y pierna juntos ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy sencillo mira vas a separar tus piernas atrás y vas a hacer un press luego posición de plancha press atrás mandas la cadera muy profundo y luego vas a posición de plancha en donde estoy trabajando no solo la zona de mis glúteos y mi pierna sino también mi abdomen al mantener la misma distancia que la cadera y la espalda 10 rondas 10 rondas y este es tu cierre ¿estás listo? aquí vamos Tim prepárate por favor 10 segundos para iniciar son 20 segundos de trabajo por 10 de descanso 10 veces ¿estás listo? bien acuéstate boca arriba por favor con esto iniciamos Tim brazos extendidos atrás piernas extendidas en 3 en 2 mira subo y toco alternando una derecha una izquierda trata de alcanzar la punta de tu penis sin que se flexionen las piernas por favor aprieta el abdomen abre el pecho y endereza la espalda control en la subida y control en la bajada 5 4 3 2 bien vámonos abajo vámonos abajo 3 3 flexiona las rodillas y mira lo que se mueve es la cadera observa la cadera va hacia atrás y luego a posición de plancha las rodillas van a viajar hacia afuera en la bajada y luego a posición de plancha haces una pequeña pausa en la bajada y luego vas atrás pausa atrás aprieta abdomen y voy adelante y voy adelante pausa atrás aprieta abdomen y voy adelante bien cambio vámonos tienes dos opciones dos opciones puedes hacerlo con pierna alternada aquí como te lo estoy mostrando oh mira ambas piernas un poquito más de dificultad mejores resultados 4 3 2 abajo bien team 3 abajo manda tu cadera hacia atrás brazos debajo de los hombros abdomen adentro ¿me sigues? aquí vamos mira flexiono y voy a posición de plancha flexiono y voy a posición de plancha atrás y posición de plancha manda la cadera atrás por favor alarga los brazos abre el pecho y endereza la espalda atrás y al frente cambio vámonos una pierna o dos piernas es tu entrenamiento tú decides mira controlado y tocando con ambas manos tu pierna esta es una opción ¿sí? la otra es subir con ambas piernas y ambas manos arriba bien presa atrás ¿listo? team vámonos las transiciones son muy rápidas los cambios y los descansos son muy muy rápidos atrás al frente manda la cadera atrás en una pequeña pausa y luego llévala al frente a posición de plancha mantén la cadera a la altura de la espalda solo unos segundos más atrás abajo y luego de regreso tiempo arriba nos quedan cuatro rondas cuatro rondas oigan listos extendemos brazos extendemos piernas arriba sube y toca vámonos team alarga los brazos abre tu pecho y endereza tu espalda ya te di las opciones de trabajo tú decides cómo quieres hacerlo bien regresa cambio presa atrás si bien la cadera va atrás el abdomen está dentro el pecho abierto flexiona pequeña pausa atrás y luego plancha alarga los brazos y luego manténlos debajo de los hombros atrás al frente control en la bajada y control en la subida última y de regreso bien listos piernas alternadas o ambas piernas tú decide este aquí vamos mira yo digo que puedes desafiarte un poco en este set alargar y extender y tratar de llegar con las dos piernas hacia arriba y hacia el techo cinco cuatro tres tiempo bien último este es tu cierre último bloque ¿estás listo? tres abdomen apretado brazos debajo de los hombros vámonos atrás mira adelante y al frente atrás aprieta ese abdomen y mantén la cadera a la línea de la espalda diez segundos diez segundos cinco cuatro tres dos se acabó ¿cómo estás? ¿todo bien? sécate el sudor toma un poquito de agua recupérate Tim gran trabajo recupérate vamos a enfriar por favor lleva tu pierna derecha al frente ojo mete tu pecho y mantén ahí adelante trata de rebasar ligeramente la punta de tu tenis con tu rodilla mantén la espalda recta por favor ahí quédate unos segundos ahí ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿todo bien? ok cambio vamos a cambiar la pierna y vamos a llevar la izquierda al frente ojo voy a empujar la rodilla hacia adelante a modo de que rebase ligeramente la punta de mi tenis voy a meter el pecho en medio y voy a llevar el peso hacia adelante hasta donde llegue hasta donde llegue hacia adelante y hacia el frente Tim unos segundos más por favor quédate ahí permite que tu rodilla rebase la punta de tu tenis y ahora vas a juntar tus dos piernas juntalas por favor ciérralas y observa lo que vas a hacer vas a extender por completo las rodillas y vas a tratar de alcanzar con las manos el piso mete la cabeza extiende las piernas y quédate diez segundos ahí quédate conmigo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres sube los brazos relaja un poco sacude y quita toda la tensión de los brazos forma círculos pequeñitos apretando muy fuerte tu abdomen bien vas a subir lento 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 y gira los hombros arriba atrás abajo y de regreso hacia el frente hacia adelante y abajo Tim muchísimas gracias por haberme acompañado en el entrenamiento del día de hoy esta fue tu clase de GAP yo soy la coach de Yuri espero que lo hayas disfrutado que lo hayas sufrido un poquito conmigo pero sobre todo que te hayas desafiado en algunos movimientos en los que creías que podías hacerlo nos vemos la próxima que tengas un muy bonito día cuídate y entrena nos vemos adiós chau 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 chau